¿Qué tal compañeros? Como sabemos el precio de las gasolinas aquí en algunas partes de Aguascalientes en los últimos meses ha aumentado hasta casi los 25 pesos, por eso el día de hoy nosotros decidimos venir a conocer cómo ha esto impactado en el bolsillo de las personas. Sin duda, la nostalgia recorre nuestro cuerpo al recordar cómo es que hace unos 15 años el precio de la gasolina rondaba los 8 pesos por litro. Por eso hoy salimos a las calles de la ciudad a preguntar a los hidrocálidos cuál es el precio más bajo de la gasolina que recuerdan. La mayoría de los encuestados mencionó que el precio más barato que recuerdan era de 20 pesos hace casi cinco años. Algunos comentaron que en esta época llenar un tanque de combustible no representaba un gasto tan significativo como en la actualidad. Esta comparación nos hizo pensar sobre el impacto que ha tenido el incremento gradual en los últimos años. Pues yo creo que unos 15 pesos. ¿Hace cuánto? Hace como unos, qué sería, como unos 4 años por ahí, 5. Híjole, 20, 21 creo que fue el más barato que yo recuerdo. Como que ya de los 20 a los 24 ha sido como que lo que he manejado, le andamos manejando. 23 pesos. Cuando se les preguntó de qué manera el aumento en el precio de la gasolina ha afectado su vida diaria, la respuesta fue unánime. El incremento ha generado una carga económica considerable. Varios encuestados señalaron que ahora tienen que destinar una parte mayor de su presupuesto familiar al combustible, lo que ha afectado su capacidad de ahorro o ha incrementado el costo del transporte en general. Además, algunos mencionaron que han optado por usar menos el automóvil o buscar alternativas como el transporte público para reducir gastos. Ah, pues sí, este, en la economía familiar, ¿verdad? Sí, sí afecta en la economía familiar. Si estuviera un poquito más barata, pues sería mejor, ¿verdad? Pues no mucho, porque no uso mucho el carro. Nada más voy a trabajar y a la casa y no salgo a ningún lado. Entonces no, no me afecta mucho. Por decirle, echo 500 pesos, que son como 20 litros y me dura toda la semana. Finalmente, los entrevistados comentaron que el aumento en el precio de la gasolina no solo ha afectado a quienes utilizan vehículo propio, sino que también ha tenido un impacto indirecto en el costo de bienes y servicios. El transporte de mercancías se ha encarecido, lo que refleja en el precio de productos básicos como alimentos. Para muchos, esta situación ha llevado a repensar su estilo de vida y buscar maneras de hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles. Con imágenes y edición de Óscar Lueva, no informó para Quiero TV, Christopher Alba. Gracias. 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 Gracias.